La fábrica militar de aviones de Córdoba fue fundada en 1927 por el gobierno nacional durante la presidencia de Marcelo Torcuato de Alvear y alcanzó su máximo apogeo en desarrollo hacia el año 1945 gracias al decidido apoyo del entonces presidente Juan Domingo Perón junto a él se destacó la figura del brigadier mayor Juan Ignacio San Martín impulsor de vanguardia desde el Instituto Aeroténico de la Aviación Argentina Cura de la industria automotriz La fábrica, además de producir aviones, fue la cura de la industria automotriz la de maquinaria agrícola y de motocicletas del país construyendo modelos que dejaron una profunda huella en la sociedad como el primer tractor nacional o las motos Puma el famosísimo y popular rastrojero que comenzó a fabricarse a fines de los años 50 además de motores, veleros, embarcaciones y el segundo auto en el mundo cuya carrocería estaba hecha de fibra de vidrio el auto justicialista Sport Un modelo, un hito La permanente búsqueda de la tecnología más avanzada para producir bienes y servicios de unidad social convirtió a la fábrica en un modelo para la industria nacional y en uno de los mayores hitos del proceso de industrialización del país ya que a su alrededor surgió con sede en Córdoba el segundo polo de producción industrial argentino Grandes logros La fábrica, que en su época de esplendor llegó a emplear más de 9.000 personas produjo en 1951 uno de los mejores aviones de combate de su tiempo el avión caza chorro Pulki 2 más tarde, los renombrados aviones Pucará y el avión de entrenamiento avanzado Pampa Frustración Víctima de las nefastas políticas neoliberales aplicadas por la dictadura la planta automotriz del complejo industrial fue cerrada en 1980 justo cuando se preparaba una nueva versión del rastrojero que por aquellos años dominaba ampliamente el mercado Concesionada En 1995 a través de la política privatizadora del entonces gobierno la fábrica fue concesionada a la empresa norteamericana Lockheed Martin Aircraft Limited con la idea de que continuara realizando solamente el mantenimiento de los aviones de la Fuerza Aérea Argentina consumando el desmantelamiento de la defensa del país El presente Es en el 2004 durante la presidencia de Néstor Kirchner cuando el gobierno nacional comienza a revertir el proceso de decadencia y destrucción Decide entonces reanudar la producción del avión Pampa con el objetivo de modernizar la flota de los ya en uso y construir nuevos aparatos para duplicar su existencia Un punto de inflexión se produjo por la firma de los nuevos contactos de 2006 y 2007 por lo que la Argentina mejoró la eficiencia de los pausos efectuados por producción y sostuvo el nivel de la misma El desarrollo de nuestros pilotos militares La fábrica se instaló y creció mientras Argentina tenía un proyecto de desarrollo como país Se estancó y entró en decadencia cuando se abandonó el ideal de una nación soberana, creativa y pujante Es por ello que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner mediante el proyecto de ley que envía al Congreso Nacional recupera la fábrica para el Estado y a través del Ministerio de Defensa ya se encuentra trabajando en acuerdos de cooperación a nivel del Narcosur fortaleciendo así el proyecto de la industria regional de la defensa con los países sudamericanos Lo hace para materializar con que aspira al desarrollo industrial, científico y tecnológico la generación de empleo, la producción nacional con valor agregado de amplias posibilidades para su inserción en el mercado mundial Esta política se desarrollará con la participación de la pequeña y mediana empresa que con su amplio rol en la nueva etapa ensanchará el horizonte productivo nacional La etapa que viene para la industria aérea es la de trabajar para brindar un futuro mejor a sus trabajadores con mayor calificación y con mejores salarios proveer el mantenimiento pleno de los aviones existentes y la incorporación de nuevas unidades para la flota de la Fuerza Aérea Argentina con el objetivo de incrementar la capacidad de la defensa de la soberanía nacional y contribuir también a la generación de partes, componentes y equipos que sirvan al desarrollo de la aviación comercial nacional Así, los más de mil trabajadores y profesionales de la planta empresarios nacionales, investigadores de las universidades y mujeres y hombres de la defensa se conjugarán en la nueva etapa de la histórica fábrica de aviones de Córdoba orgullo nacional que vuelve por el compromiso de todos los argentinos y la decisión del Gobierno de la Nación FABRICA ARGENTINA DE 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 ARG